Si eres fanático de Viernes 13, esto te va a interesar amigos. Bienvenidos a Fusión Geek, yo soy Jarocho Tech. Viernes 13, el videojuego ya tiene fecha de lanzamiento y al parecer es el 26 de mayo de 2017. Según la página española de videojuegos Hobbyconsolas.com, el juego por el momento llegará como multijugador. Y esto quiere decir que una persona será Jason y las otras personas serán las que traten de sobrevivir a los asesinatos que esta persona trate de hacer. En un principio solo serán 3 mapas y tendrá un costo de 40 dólares, será en formato digital para Playstation 4, Xbox y PC. Y en un futuro se piensa lanzar un mod para una campaña de un solo jugador. Lo cual lo haría más interesante ya que si tú eres de los personajes que tratan de sobrevivir, tendrás que esconderte, escabullirte para tratar de sobrevivir de Jason. O en su caso ser Jason y tratar de asesinar a la gente. Y bueno, para dejarlos más emocionados, les voy a mostrar el trailer del videojuego que se ve sorprendente. Rated M for Mature. Rated Mature. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que si eres fanático de Viernes 13 Ponte al pendiente de este lanzamiento Que estará muy muy chido Nos vemos en la próxima Yo soy Jarocho Tech Recuerden seguirme en las redes sociales Nos vemos en el próximo video ¡Bye!